Ya nada queda, te fuiste y no volviste Lo suficiente no hice o puede ser que tú no lo viste No tengo tan claro si te he perdido o me perdiste Me pesa arrepentirme y aunque sea triste quiero irme Busco en cada esquina y no encuentro cabina para llamar Para decirte que ya estoy listo y que ya nada volverá a ir mal Pero ya nada es igual, no sé qué voy a hacer Miro en mi cartera y ya no me queda Ni tu foto de carnet Nada duele más que verte partir Yo lo he intentado tantas veces Nada duele más que verme morir Echando mi destino a suerte Busco en cada esquina y no encuentro cabina para llamar Para decirte que estoy listo y que nada volverá a ir mal Pero nada es igual, no sé qué voy a hacer Miro en mi cartera y ya no me queda He soñado tantas veces que volvías a mi lado Que viví solo en mis sueños y he estado tan apartado Dejemos que pase el tiempo Verás como todo arde Y cuando nos demos cuenta Será demasiado tarde Busco en cada esquina y no encuentro cabina para llamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!